¿Qué es lo que haces? Tarea de mate Genial, yo puedo ayudarte Presta puto Ok, eh... Aquí hay una fácil ¿Cuánto es 6 por 3? 6 por 3 No lo sé 6 por 3 ¡Que no lo sé! 6 por 3 ¡Que no lo sé! 6 3 ¡Que no lo sé! ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Llama a tu madre ¿Para qué? ¡MARIA! ¿Qué pedo, güey? Tarea ¿Cuánto 6 por 3? No lo sé 6 por 3 ¡Que no lo sé! ¿Cuánto 6 más 6? Ah, 12 ¡Ahora añádele 6! ¡Que no lo sé! ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Llama a tu profe ¿Ah? ¡Maestro Patri! ¡Bum! ¡Qué verga! Tarea Ahora sí, putito ¿Cuánto 6 por 3? ¡No sé, güey! Si voy por 3 órdenes de tacos con Don Chuy Y cada orden tiene 6 ¿Cuántos tacos tengo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Ah? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 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 A ver, 1, 3, 4, 6 A ver, 1, 3, 4, 5, 6